Gracias. Con su venia, señor rector, señoras y señores, muy buenos días. Damos a ustedes la más cordialidad de las bienvenidas a esta ceremonia de toma de protesta de la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón como rectora del Centro Universitario de la Costa Sur por el periodo 2022-2025. Nos acompañan presidiendo este acto el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. El doctor Héctor Raúl Solís Gadea, vicerector ejecutivo de Nuestra Alma Mater. La maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora de este Centro Universitario de la Costa Sur. La maestra Natalia Juárez Miranda, representante del Sindicato de Trabajadores Académicos de nuestra Universidad de Guadalajara. Ismael Hernández Barra, representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Francisco Javier Armenta Araiza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. El maestro Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico de este Centro Universitario. Y la licenciada en Contaduría Pública, Katia Georgina Pérez Robles, secretaria administrativa del propio Centro. En primer término, escucharemos el mensaje del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. ¿Cómo están? Bien. Los veo como asustados, ¿no? Los cambios asustan, pero lo único seguro es el cambio. Y los universitarios somos muy resilientes, así que siempre nos sabemos adaptar a todos estos cambios. Y además, hoy estamos muy contentos por lo que este centro universitario ha venido haciendo en los últimos años. Y no me cansaré de repetirlo cada que venga. a reconocer en la comunidad del Centro Universitario de la Costa Sur, una de las comunidades académicas y de investigación más potentes de la Universidad de Guadalajara, de las pioneras en la investigación en la universidad y que se ha dado desde un centro regional, pues no puedo más que decirles que son un orgullo para la Universidad de Guadalajara. Lo que ustedes han hecho en Manantlán, en el cuidado del territorio, verdaderamente es maravilloso. Entonces, hoy es un día de fiesta porque nos volvamos a reunir, acabamos de estar hace poquito reunidos en el último informe de la doctora Lilia Oliver y me da mucho gusto regresar ahora con motivo de la toma de protesta de la doctora Ana María de la O. Castellanos, a quien verdaderamente le reconozco y la conozco desde cuando yo era estudiante, me tocó ver su territoria, aunque me veo yo más viejo que ella, sí, me tocó, aparento más edad de la que tengo. Pero yo quisiera, antes de hablar de ella, que con ella tendremos tres años para platicar muchas cosas. Quiero iniciar reconociendo que es difícil cuando el Consejo de Centro le manda una terna al rector general elegir entre tres trayectorias como las que presentó el Consejo Universitario de la Costa Sur, no es fácil. Pero también para mí como rector ha sido un gusto darme cuenta que en todos los casos, en todos los centros universitarios lo que me di cuenta es que tenemos una gran comunidad, que tenemos verdaderamente trayectorias impresionantes y cada que veía los tres perfiles que me mandaron de cada centro universitario me daba cuenta que me gustaría tener tres centros universitarios para poder tener tres rectores en cada terna, porque son trayectorias que verdaderamente hablan de la gran calidad de recurso humano que tiene la universidad. Y yo quiero iniciar agradeciendo al doctor Enrique José Jardel y al maestro Alfredo Tomás Ortega que hayan participado, digamos, en esta terna y que hayan sido reconocidos, porque el ir en una terna es el reconocimiento de una comunidad, es el reconocimiento del máximo órgano de gobierno de este centro universitario para elegir a tres personas que el Consejo considera que tienen todas las credenciales para dirigir a esta comunidad. Pero la decisión de seleccionar a la doctora Ana María Laó se fundamenta en varios aspectos y yo quiero comentarles algunos de los cuales me parece que son sobresalientes. Tiene una sólida formación académica que inicia con la licenciatura en Historia por la Universidad de Guadalajara, en la cual se tituló con la tesis Unión de Tula durante el periodo 1821 a 1910. Desde su licenciatura, desde estudiante, la doctora ha escogido como objeto de estudio, como materia intelectual para ella, esta región. Es hija de esta región y se fue a trabajar y aunque la mayoría de su trayectoria la ha tenido que hacer, a lo mejor en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, verdaderamente es una de las investigadoras que más sabe de esta región y que más ha dedicado su vida a estudiar toda esta región. Posteriormente realizó una maestría en estudios sobre la región en el Colegio de Jalisco y el doctorado en Ciencias Sociales en esta casa de estudios. Es profesora investigadora titular C, esto es con la más alta categoría que tiene la universidad, y conoce de primera mano los problemas, las posibilidades y las oportunidades de la región de la costa sur de Jalisco, debido a que algunos de sus principales temas de investigación, como ya lo comenté, se han enfocado en el conocimiento y rescate de la historia y fenómenos destacados de algunos de los principales municipios de la región Costa Azul. Su fructífera labor investigativa se ha traducido en alrededor de una decena de artículos publicados sobre la migración en los municipios de Unión de Tula, de Ayutla, Cuautla y desde luego de Autlán, que le han permitido conocer a profundidad a las comunidades de esta zona y su problemática. Y se han traducido en más, toda esta investigación, en más de 15 artículos aparecidos en distintas publicaciones, tanto nacionales como internacionales, así como en varios capítulos del libro. Además, la doctora Ana María de la O ha fungido como directora de diversos proyectos de investigación sobre el tema migrante y ha dirigido más de 10 tesis de maestría y 20 de licenciatura. En su trayectoria administrativa también, digamos académico-administrativa, la doctora ha sido jefa del Departamento de Historia en dos distintos periodos, ha sido secretaria de división, ha sido directora de la División de Estudios Históricos y Humanos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ha dirigido la Biblioteca Histórica, que forma parte de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola y recientemente estaba terminando su periodo como secretaria académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Esto es la trayectoria que tiene la doctora Ana María de la O, y para mí era muy importante resaltar estas características para que veamos que, aunque ella es oriunda de esta región y la distancia que ha tenido profesionalmente por las responsabilidades que esta universidad la ha encargado, en ningún momento la han alejado de los problemas y del conocimiento de esta región. Entonces, les pido que recibamos a la doctora Ana María de la O, como recibieron a la doctora Lilia Oliver. Y yo quisiera retomar algunos de los desafíos, doctora, que considero que tenemos en este centro universitario. El primero que le quiero dejar es honrar mi palabra, y yo quedé con la doctora Lilia Oliver la última vez que estuve aquí, que el Museo de la Grana no se iba a frenar, que iba a ser una realidad, y eso me compromete a mí, porque usted me va a pedir dinero para eso, no creo que lo ponga usted. Pero la compromete usted y a toda esta comunidad que hagamos realidad ese sueño que la doctora Lilia Oliver ha pensado para esta región y que tenemos lo más importante, el recurso humano e intelectual para que rescatemos esos símbolos identitarios tan potentes como lo fue la grana para esta región, no por menos lleva el nombre de Autlán, de este producto que en su momento generó tanta riqueza y que es verdaderamente estimulante ver la historia y que rescatarla a través de este museo sería importante. Entonces, la doctora Lilia Oliver se disculpó, me mandó un mensaje hace rato, que ya se tomó vacaciones, nomás dejan el centro. No, no es cierto, la suelto no tantito y se salen del guacal, no es cierto, está atendiendo un tema importante, la doctora se disculpó, pero yo quisiera pedirles a todos los que tengan su contacto en su celular que le manden un mensajito al rato diciendo que me comprometí a esto para que le llenemos su mensaje, su messenger de mensajes de que el Museo de la Grana… ¿también se comprometió, va, doctora? Ah, bueno, que ambos nos comprometimos a que vamos a hacer realidad para Autlán y para ella ese sueño. Y pido un fuerte aplauso para la doctora Lilia Oliver por todo lo que dejan a esta reunión. Y ahora sí, dos temas que son los que planteé en la toma de protesta donde estuvimos todos los rectores y que quisiera resaltar el día de hoy ante toda la comunidad. El primer reto que quiero que asumamos todo el Consejo de Rectores, no sólo en la Costa Sur, es que nos comprometamos verdaderamente a desterrar de manera definitiva el acoso y todo tipo de violencia de género. Es la agenda civilizatoria más importante que está enfrentando la humanidad, es la agenda de igualdad que las mujeres durante años han gritado, han exigido y yo creo que esta institución es la institución más civilizatoria que hay en Jalisco. La Universidad de Guadalajara es la institución que más movilidad social ha generado, que más conocimiento ha generado y que más ha civilizado al Estado. Y no podemos ser una institución que no predique con el ejemplo, no podemos ir a exigir que en otros ámbitos que también hay acoso, que también hay violencia sobre las mujeres, la universidad debería ser el ente y la institución que estuviera defendiendo a las mujeres en las empresas, en los gobiernos, en todo lugar donde se dan este tipo de violencias y no tenemos no hemos podido tener la calidad moral de hacer eso porque hay que reconocer que sigue habiendo violencia al interior de nuestras comunidades. Y eso es algo que nos debe de avergonzar, que la Universidad de Guadalajara no tenga la estatura de poder convivir entre hombres y mujeres en una forma sana, armoniosa y distinguir entre lo que es cortejo y lo que es acoso y distinguir lo que son los valores éticos de que una estudiante, con una estudiante no hay ni cortejo, ahí hay acoso directo, entender que a las estudiantes de la universidad no se les toca ni con la mirada. Y lo he dicho en algunos otros discursos, es tan simple como entender que no es no y que amor es amor en cualquiera de las vertientes que se dé. Eso es lo que creo que tenemos que asumir para los siguientes tres años, estar a la altura de la agenda más importante que el mundo está discutiendo. El segundo es que hay una reforma que el Consejo General Universitario aprobó, que yo creo que los centros regionales van a aportar hoy, así como alguna vez fueron recipientes del valor académico de nuestros centros temáticos, hoy quiero pedirle a todos los centros regionales que ayudemos a enseñar a los centros temáticos de Guadalajara a convertirse en multitemáticos. Hoy el modelo que instalamos en todas las regiones donde convive la medicina con el derecho, con veterinaria, con las ciencias biológicas, con las ciencias sociales y las ciencias humanas, con las artes, es un modelo de centros universitarios que nos convierte, digamos, como en mini universidades. Y la transformación que hicimos en el Consejo Universitario de que los centros temáticos se transformaran ya todos los seis en centros regionales intraurbanos, digamos. Hoy tenemos ya no centros temáticos y centros regionales, hoy tenemos centros regionales en el interior del Estado y centros regionales metropolitanos, lo que nos permite tener una diversidad de oferta, que sobre todo en la zona metropolitana será de mayor impacto. Pero lo que voy a convocar en la próxima sesión del Consejo de Rectores, que instalaremos el próximo lunes, si no me equivoco, es a que aprovechemos esta reforma que se hizo para que volvamos a convocar a toda la comunidad de este centro universitario y así en cada comunidad a repensar toda nuestra oferta educativa. Yo quiero convocar al Consejo de Rectores a que hagamos una parada, un alto en el camino y que volvamos a revisar la pertinencia de todos nuestros programas educativos, que volvamos a ver su vinculación con el sector empresarial, con el sector social, que veamos verdaderamente los programas que necesitan y que requiere la zona de la costa sur del Estado y que volvamos a pensar como comunidad qué son los programas que más impacto y pertinencia pueden tener o ofertar. Creo que siempre hacer una puesta a punto, hacer una parada en el camino para volvernos a pensar si decidimos que todo debe seguir igual, maravilloso, quiere decir que vamos bien y seguimos como vamos. Pero si alguna área de oportunidad hay, yo esperaría que todos en los siguientes tres años nos volvamos a repensar si hay programas que podamos mejorar, que actualicemos nuestras currículas, que veamos qué otros programas nuevos podemos empezar a ofertar, que hagamos un esfuerzo para que todos los jóvenes de la zona de la costa sur tengan una oportunidad. Pero lo más importante de esta pertinencia es que la aspiración que la universidad tenía no sólo era formar jóvenes en Nautlán que terminaron trabajando en Guadalajara, no es formar abogados que terminen litigando en Guadalajara, no es formar médicos en Tepatitlán para que terminen en Guadalajara. La aspiración es generar un desarrollo endógeno, que el recurso humano que formemos sea un recurso humano para la región y eso requiere un esfuerzo mucho más allá del universitario, sin duda. Eso requiere un esfuerzo gubernamental, eso requiere un esfuerzo de la industria, del empresariado, que es mucho más amplio que lo que nosotros podemos hacer. Pero sí creo que nosotros somos la semilla para ir empujando a las regiones, para que el desarrollo en la región se dé con los activos de la propia región, que no necesiten ir afuera para poder crecer en toda la costa sur. Y eso implica el repensarnos como centro de universitario. Entonces, quiero convocar a toda esta comunidad a que acompañen a la doctora Ana María de la O a hacer foros de reflexión para que volvamos a convocar a nuestras academias, a nuestros órganos colegiados a repensar la oferta educativa que estamos dando. Y eso significa, como lo dije, que si estamos después de ese análisis y vemos que lo que estamos haciendo es lo más pertinente, sigamos por ese camino, pero no está por demás hacer ese planteamiento. Entonces, esos son los dos temas. Y seguir fortaleciendo lo que ya hay, el trabajo de las juntas intermunicipales, que desde aquí se han exportado a todo Jalisco, pero las tres que más influyen aquí, la del Ría Yuquila, la de la Jicosur y Gidela, la de la Yuquila y Gidela, todas estas tres juntas, doctora, hay que seguir impulsando este modelo de organización intermunicipal y de desarrollo que desde aquí se ha exportado a todo Jalisco y que me parece que es un aporte que debemos de seguir cuidando, sin duda seguir fortaleciendo todas nuestras comunidades científicas, todos los proyectos de nuestra estación científica, todo lo que estamos haciendo es una prioridad. Y bueno, fortalecer proyectos que también iniciaron en la administración anterior, los trabajos arqueológicos que estamos haciendo en la zona, me parece que hay que seguir invirtiéndolo. Soy de trato, puedo seguir invirtiendo en esto, doctora, sé que todo lo que digo me cuesta, entonces, este discurso ya lleva como 20 millones, pero ni modo. Fortalecer toda esa parte, lo que estamos haciendo en las Anonas y también seguir fortaleciendo nuestra escuela, nuestra licenciatura en Artes, nuestra escuela de Música en El Grullo, que verdaderamente ya es un orgullo. La última vez que me tocó ya escuchar a nuestros estudiantes y hacer actitud que he practicado con el presidente Tecolotlán, que ya no sé dónde quedó, presidente. Y me comentaba cómo tres jóvenes de Tecolotlán ya estudian en El Grullo y ahora ya son maestros de música en Tecolotlán. Bueno, cuando uno ve que estas acciones cambian vidas tan rápido, verdaderamente es cuando uno se enorgullece de trabajar para esta gran institución. Pedirle, doctora, que se enamore de este trabajo, que se enamore de este centro ministerio, ya sé que está enamorada ya de esta región. Y bueno, aprovecho para agradecer la presencia del diputado federal, José Guadalupe, muchas gracias, diputado, por acompañarnos. De Mónica Almeida, que también nos acompaña, gracias, Mónica. De Liud Vázquez, que ya lo saludé, pero también, presidente, muchas gracias. Y del ingeniero Nelson González, presidente municipal de Limón, también muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, a los últimos que quiero saludar, y con esto termino, son a los familiares de la maestra Ana María de la O, nos acompaña su esposo y tres hermanos, dos hermanos y una hermana, y pedirles toda la comprensión para que nos la presten tres años y posiblemente seis. Entonces, pero por lo menos tres, que son los que a mí me quedan. Préstenos a su esposa, a su hermana, para que podamos transformar las vidas de los jóvenes de la costa sur. Sé que la universidad en estos cargos roba mucho tiempo, que es de la familia, pero quiero pedirles que la apoyen con todo para que pueda ser la mejora rectora de toda la red. Y eso se lo voy a decir a todos, entonces la competencia va a estar dura. Muchísimas gracias y siempre es un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Lo único que me tocaba hacer era tomarle protesta. Un aplauso, porque así están las cosas. Les pido a todos, a lo que me invitaron y no lo hago. No se van a justificar los viáticos de este viaje. Muchas gracias. Bueno, le pregunto a la doctora Ana María de la O. Castellanos Pinzón, en su calidad de nueva rectora del Centro Universitario de la Costa Sur para el periodo 2022-2025, si protesta usted cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara, así como su estatuto general, el estatuto orgánico del Centro Universitario de la Costa Sur, así como los reglamentos y acuerdos emanados de todos los órganos de gobierno de la Universidad de Guadalajara y en específico de este Centro Universitario, además de desempeñar leal y eficazmente su responsabilidad como rectora de este Centro Universitario. Y le pregunto, doctora, si protesta. Si así lo hiciere, que la universidad y la sociedad se lo reconozcan y si no, que la misma se los demande. Muchas felicidades, doctora. Gracias. Escucharemos a continuación las palabras de la maestra Ana María de la O. Castellanos-Pinzón, rectora de este Centro Universitario de la Costa Sur. Gracias. Gracias, gracias. Muy buenos días. Tengan todos ustedes, los asistentes de este acto. Con su venia, señor rector, saludo a todos los miembros del presidio que nos acompañan y a quienes también están aquí presentes, a esta gran comunidad, este centro universitario, a profesoras y profesores, alumnas y alumnos, personal administrativo y de servicio, invitados especiales que hoy nos acompañan también, amigos y familiares. Deseo en primer término agradecer al Honorable Consejo del Centro Universitario de la Costa Sur y al rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, por la distinción y confianza para encabezar la rectoría de este centro universitario. La presencia de la Universidad de Guadalajara en la región de la Costa Sur y Sierra de Amula tiene una historia que inicia desde 1975 con la Escuela Preparatoria Regional de Autlán. Más tarde, en 1980, se fundó la Escuela de Agricultura y diez años después, se amplió la oferta educativa con otros programas educativos hasta que en el mes de agosto de 1994, se dictaminó la creación del Centro Universitario de la Costa Sur, integrado por la División de Estudios Sociales y Económicos y la División de Desarrollo Regional, quedando incluida en esta última el Instituto Manantlán de Ecología. Este centro ha crecido al grado de convertirse en uno de los referentes nacionales e internacionales por los grandes aportes de sus investigadoras e investigadores con temas del cuidado del medio ambiente, del patrimonio natural, la biodiversidad de los ecosistemas terrestres y acuáticos, la gestión ambiental y el manejo de cuencas, así como la prestación de servicios técnicos para la producción agropecuaria, forestal y pesquera. Aquí también cabe señalar el alto nivel académico que han alcanzado sus 25 programas educativos que han atendido a miles de estudiantes en esta región. Y aquí debo apuntar el gran acierto y sentido que ha alcanzado la creación de la red universitaria por el beneficio educativo, social y económico para cientos de familias que saben que la universidad ha puesto al alcance y cercanía la educación media y superior para sus hijos. Se ha diversificado la oferta, la matrícula creció al igual que el número de profesoras y profesores de tiempo completo e investigadoras e investigadores. Todo ello ha generado que este centro mantenga diversos campus o sedes. Aquí se trabaja de manera diferente y en espacios diferenciados, se aprende en la sierra, en el océano, en los ríos y en el aula. Los integrantes de nuestra comunidad provienen de zonas costeras, de regiones serranas y de productivos valles que enriquecen la identidad de nuestro centro. Se han desarrollado modelos de aprendizaje acorde a las necesidades de los estudiantes, de la institución y de la región. Desde aquí seguiremos atendiendo las funciones sustantivas de la universidad y con ello contribuir al desarrollo de esta gran región del Estado de Jalisco. A 28 años de fundado el CUC-SUR, mantendremos como encomienda y compromiso consolidar los logros alcanzados, pero también de innovar los procesos educativos frente a las exigencias de un contexto social, ambiental, económico, político y de salud, porque la pandemia nos ha dejado muchos retos y aprendizajes de los cuales hemos vivido en los últimos años. Cabe señalar que el Centro Universitario de la Costa Sur atiende a la población estudiantil que proviene de 14 municipios que conforman la región Sierra de Amula y seis municipios de la región de la costa, pero únicamente el 14 por ciento de la población en general alcanza la escolaridad en el nivel medio superior. Una tarea y reto será acercar nuestros programas educativos a un sector más grande de jóvenes de este amplio territorio, a través de espacios y modelos de aprendizajes híbridos que también logren propiciar un ancla en sus propios lugares de origen. Durante los próximos tres años, y como nos señalaba el rector también, y aquí lo ha dicho, vamos a seguir trabajando a fin de fortalecer los proyectos exitosos de este centro. Y desde ahí mi compromiso para seguir impulsando a aquellos que se iniciaron y que se van a fortalecer, que se iniciaron delante de la administración de la rectora doctora Lilia Oliver Sánchez. En los ejes de trabajo establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional también guiarán nuestras tareas. En el ámbito académico y en el eje de docencia y aprendizaje, actualmente el CUCSUR tiene una oferta académica de un técnico superior universitario, 15 licenciaturas, 6 maestrías y 2 doctorados. Con relación a la competitividad y aseguramiento de la calidad académica, se continuará trabajando en los indicadores, en las observaciones y en las áreas de oportunidad que han permitido alcanzar el reconocimiento por parte de los CIEs o de los organismos reconocidos por Copaes. Lo mismo con los ocho programas educativos de pregrado que se encuentran incorporados en el Padrón de Alto Rendimiento, en el CENEVAL. En el caso de los posgrados, se trabajará para fortalecer los programas incorporados al Padrón Nacional de Posgrados, de CONACYT, para que alcancen los niveles superiores o, en su caso, el primer reconocimiento. Siguiendo también las indicaciones del rector general, ya ves, señor rector, tomé nota. También se revisarán los planes de estudio de los programas educativos de pregrado para analizar su pertinencia y actualización conforme a los nuevos modelos académicos y se trabajará en la ampliación de la oferta académica a través de modelos híbridos y de intercentros con la red universitaria. En el Centro Universitario de la Costa Sur, los programas educativos que aquí se ofertan han reafirmado su pertinencia, así como la incidencia e impacto de sus egresados y egresadas y en el crecimiento de ambas regiones. Y aquí se advierte la necesidad de ampliar y diversificar la oferta educativa. Será uno de nuestros proyectos prioritarios, señor rector, a trabajar para abrir nuevos espacios para la formación de profesionales con algunos programas educativos de técnico superior y también otras licenciaturas que, previa investigación de su pertinencia y a través de un trabajo colegiado, se propondrán para su aprobación y apertura en los distintos órganos de gobierno de nuestra institución. Con el fin de fortalecer el carácter multidisciplinario de este Centro Universitario de la Costa Sur, en la región de Autlán y de Amula, existe una larga tradición de manifestaciones artísticas y culturales e interés en el estudio y profesionalización de las humanidades. Aquí nos asiste el compromiso de trabajar para generar más espacios para la formación y profesionalización de las y los jóvenes en estos ámbitos. A este proyecto le acompaña la consolidada Bienal de Pintura José Atanasio Monroy y el proyecto que se desarrolla en el Centro Cu Costa Sur Más Cultura. También, en otra tarea que por ahí nos ha dejado el señor rector, también se trabajará para implementar el sistema universitario del adulto mayor. Con gran éxito, que ha tenido gran éxito en el CUSH y en Cu Costa, este programa que busca recuperar la experiencia del adulto mayor, así como mejorar sus condiciones de vida y calidad, buscará ofrecer opciones y atención desde la universidad también a este sector de la población de las regiones antes mencionadas. Por ejemplo, en una de ellas, ya el 11% del total de la población son adultos mayores. Es una tarea que también ha subrayado en algún momento el rector general. Tenemos que ir y atender también a otros sectores que están en las regiones y que están también esperando y esperando seguir preparándose, compartir su experiencia. Con los proyectos antes enunciados, también se buscará ampliar la matrícula del centro universitario y cumplir con el compromiso de formar profesionistas que contribuyan al bienestar social, a la conservación del patrimonio cultural y natural de las regiones Outland y Diamula. En este mismo tenor, cabe apuntar que la pandemia del COVID-19 nos ha dejado múltiples aprendizajes, retos y reflexiones. Uno de ellos ha sido el uso de las tecnologías en la educación, la implementación de los modelos híbridos de aprendizaje, así como lo que atañe a la producción científica de nuestras y nuestros investigadores. Con las discusiones que se generen, estoy segura, se trabajará para que los programas educativos que antes se ofertaban solo de manera presencial transiten hacia otros modelos que permiten ampliar la oferta, pero además incrementar su matrícula y que los estudiantes queden anclados también en sus lugares de origen. Se requiere un trabajo puntual también de difusión de los programas que oferta este centro, de tutorías y de seguimiento de trayectorias escolares en todos aquellos programas que han presentado baja en la matrícula o de exerción debido a múltiples factores, entre ellos la pandemia, falta de recursos económicos, problemas de salud mental, falta de equipo, entre otros. No son cifras, son proyectos de vida interrumpidos a los que tenemos el compromiso de dar acompañamiento para que concluyan sus estudios. La oferta académica del CUCSUR representa para las y los jóvenes la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida de la región y de la sociedad en general. Con relación al eje de investigación y posgrado, cabe destacar la alta especialización de la planta académica de este centro, dedicada a la investigación y que desarrolla un trabajo de gran impacto, reconocimiento y atracción a nivel nacional e internacional. Será un compromiso de mi gestión continuar fomentando los convenios de trabajo y de investigación con los centros universitarios de la misma red universitaria y con instituciones de prestigio nacional e internacional. Se continuará apoyando la participación de nuestras y nuestros investigadores en las redes y espacios de investigación y divulgación a nivel internacional. Con el fin de apoyar el trabajo de investigación que se realiza en los distintos departamentos del CUCSUR, se reforzará la gestión para atraer recursos destinados a su financiamiento internos y externos, nacionales e internacionales, con el fin de contribuir al desarrollo de estas tareas tan importantes, pero también al desarrollo de la investigación temprana, la ciencia básica y de frontera, así como en proyectos de investigación con amplia incidencia científica y social. Se reforzará el apoyo para las y los profesores de tiempo, completo, se incorporen también o permanezcan en el Sistema Nacional de Investigadores y con ello incrementar el número de miembros adscritos de nuestro centro universitario. De igual manera, se continuarán propiciando las condiciones para que se incremente el número de profesoras y profesores perfil PRODEP, así como la consolidación de los cuerpos académicos del CUCSUR. En el desarrollo de la investigación científica, se fomentará el acercamiento entre la docencia y la investigación, nuestro centro mantiene una larga trayectoria y cultura de investigación temprana que incluye las prácticas de laboratorio de las y los estudiantes y los proyectos de tesis que se trabajan en pregrado y posgrado. Por ello, se promoverán este tipo de productos que aportan diagnósticos actualizados de las condiciones de las dos regiones y con ello coadyuvar a enfrentar problemas claves de desigualdad social, violencia de género y mejoras de oportunidades para los jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad. Para la difusión de los productos de investigación de las y los académicos y los y las estudiantes, se apoyará la publicación de libros impresos y electrónicos, se impulsarán las publicaciones científicas de revistas y se reforzará el fondo editorial CUC-Costa Sur-Grana y se buscará firmar convenios de colaboración en este rubro con instituciones nacionales e internacionales al fin de alcanzar una mayor divulgación de los productos de investigación del Centro Universitario de la Costa Sur. En el ámbito de la investigación social, el CUC-Sur ha quedado incluido en un proyecto de intercentros que también ha impulsado el rector general, que busca establecer políticas para la defensa de las lenguas originarias. Para ello, se continuará con el trabajo que se viene desarrollando con la comunidad náhuatl de Cuauhtitlán, así como de otras lenguas que han llegado a la región, a través de las y los trabajadores agrícolas que han emigrado particularmente de comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En el ámbito administrativo y eje de gestión y gobierno, la premisa central que guía a nuestra institución es el desarrollo de la educación pública con un alto sentido social. Por ello, la gestión debe fungir como un facilitador de todos los procesos, tanto académicos como de vinculación. En ese sentido, la administración deberá estar al servicio de la academia y desde ahí deberán facilitarse todos los trámites y procedimientos administrativos de nuestro centro. Los diversos órganos de gobierno trabajarán apegados a la normatividad universitaria y las decisiones deberán ser consensadas de manera colegiada. De igual manera, trabajaremos con apego a la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, así como seguir con los lineamientos de austeridad con los que ha venido trabajando la Universidad de Guadalajara. También, tenemos respetuosos de los derechos de las y los trabajadores académicos y administrativos de las y los estudiantes de este centro universitario. En el rubro de infraestructura, y aquí ya se ha comprometido el señor rector, se requiere continuar con la construcción de las obras en el campus universitario, el plan maestro y proyecto ejecutivo en el campus Las Anonas, espacio académico donde han venido desarrollando su trabajo el grupo de investigadores de la Estación Científica de Manantlán. También la habilitación de diversos espacios para laboratorios y residencia universitaria en el campus de Jaluco, acondicionamiento del edificio para la Escuela de Música en el campus del Gruyo y la puesta en funcionamiento del campo agrícola experimental previo a las hurracas. Esta última obra vendría a consolidar el proyecto iniciado durante la administración y con todo el corazón de Lili también, de la doctora Lilia Oliver, así que se continuará impulsando la construcción y apertura del Museo de la Grana, mismo que está proyectado para que se convierta en un espacio para el trabajo y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y ambiental de la región. En la organización administrativa del Centro Universitario de la Costa Sur, que actualmente se conforma por dos divisiones, se advierte la necesidad de crear una división en la que se agrupen, a partir de su fundamentación epistemológica y su plantilla académica, los programas educativos de ingeniería que aquí se ofertan. Con este fin, se trabajaría en un proyecto académico y ejecutivo para presentarlo al señor rector. Finalmente, cabe señalar que existen grandes retos en la agenda de género e inclusión para erradicar la violencia contra las mujeres y una política de cero tolerancia al acoso. Para ello, trabajaremos en diversos niveles. En la difusión de la normatividad universitaria en esta materia, con los órganos colegiados, particularmente con la Comisión de Responsabilidades también, con los acuerdos con apego a la justicia y equidad de los diversos órganos de gobierno, la oferta de cursos y talleres a profesores y personal administrativo, así como la inclusión de esta materia de forma transversal en los planes de los programas educativos y una amplia difusión de la política universitaria que aquí ha anunciado y nos ha señalado el rector general. No podemos dejar de señalar nuestro compromiso de lucha por el respeto a la autonomía universitaria y el derecho a un mayor presupuesto para nuestra institución. Reitero mi agradecimiento al rector general por permitirme regresar a mi región para aportar lo mejor de mis conocimientos y experiencia como universitaria. Mi compromiso será generar cotidianamente esos espacios de diálogo y entendimiento, de escucha y aprendizaje con cada uno de los integrantes de esta gran comunidad del Centro Universitario de la Costa Sur y los actores sociales de toda la región. Muchísimas gracias. 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 de mayo de 2022, y siendo las 11.55 horas, se declaran formalmente clausurados los trabajos de este centro universitario de la costa sur. Muchas gracias a todos. Solicitamos a todos los presentes permanecer un momento más en sus lugares. Si quieren pueden levantarse, ya que será tomada la fotografía oficial y la selfie tradicional que nuestro señor rector hace con el presidium y con todo el público. Agradecemos a las personalidades que nos acompañaron presidiendo este acto y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.